... Ya ha arrancado el curso escolar y también el curso universitario. Y hay una especialidad que cada vez tiene más tirón entre los jóvenes. Es la ingeniería agraria. Por eso hoy queremos conocer un poquito mejor en qué consiste esta rama. Para ello ya nos ve y nos escucha el director de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León, Luis E. Raed. Ser agrónomo está de moda, Luis. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, está de moda, yo diría que no está de moda y de hecho por eso en los últimos años no han sido muchos los alumnos que han decidido hacer esta especialidad. El número de alumnos había descendido en los últimos años, aunque yo creo que ya se está recuperando porque, bueno, lo hemos visto en este último año, nosotros hemos crecido por como un 25% el número de estudiantes. Andamos cerca de los 40, que es una cifra pequeña. No es que queramos tener muchísimos más alumnos, pero sí sentimos la necesidad porque el sector lo demanda. Y sentimos la necesidad porque no somos capaces de poder suministrar todos los profesionales que las empresas nos solicitan a la escuela permanentemente. ¿Qué aprende un joven que estudia esta ingeniería agrícola, Luis? Pues mira, estudia y aprende lo necesario para ser un técnico formado en todo lo que demanda el sector agrario. El sector agrario ha evolucionado muchísimo en los últimos años, como muchas veces en vuestro propio programa lo veis. Se han aplicado muchas tecnologías que hace años no existían, de información geográfica, de todo lo relacionado con la electrónica, los drones. Hay muchísimos equipamientos y mucha tecnología que ha hecho evolucionar la producción agrícola y eso requiere que haya técnicos formados y preparados. Nosotros somos la escuela más antigua de Castilla y León. Tenemos unas instalaciones, unos medios, un campo de prácticas fabuloso y somos la única escuela, además, que formamos y damos el título en las cuatro especialidades que existen de ingeniero técnico agrícola. Son ingenieros en explotaciones agropecuarias, en mecanización y construcciones rurales, en industrias alimentarias y en hortofruticultura y jardinería. Entonces, digamos que la oferta es la más completa que puede haber y cualquier alumno que esté interesado en formarse en estas ramas, pues en la escuela de la Universidad de León encuentra su hueco. Estos alumnos, Luis, ¿qué perfil tienen? Yo conozco varios que están ligados al mundo del campo, que su familia conoce muy bien lo que es la agricultura, la ganadería. ¿Es lo habitual eso? Bueno, pues digamos que predominan, sí, los alumnos del medio rural, pero hay otros que son urbanitas, como mucha gente que a lo mejor le gusta la naturaleza, le gusta la producción agroalimentaria y no necesariamente tienen que estar vinculados previamente con el sector o ser propietarios, sus familias de alguna explotación agrícola, que como habéis dicho al principio, pues sí es verdad que es un perfil predominante a lo mejor. Y nos quedamos con lo que comentabas hace unos segundos, ¿no? ¿Qué tiene salidas este tipo de estudios? No es que tenga salidas, es que permanentemente nos llegan propuestas de trabajo, de empresas que nos solicitan técnicos formados y no siempre tenemos alumnos que estén en el mercado laboral para poder atender todas esas demandas en muchas empresas, de ayuntamientos, de administraciones y no tenemos gente suficiente. Por eso es cierto que el sector está demandando cada vez más técnicos y ahora mismo son pocos los que se están formando. Bueno, pues quedamos con ese mensaje, Luis, director de la Escuela de Ingeniería Agrícola y Forestal. Hacen falta ingenieros agrícolas en Castilla y León, en España, y es una buena forma de hacerlo allí, en la Universidad de León. Gracias por la llamada, Luis. Gracias a vosotros. Muchas gracias.